Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de lunes 26 de abril. Otra vez, otra vez se activan medidas restrictivas en el Valle de México por las altas concentraciones de ozono. Estas medidas incluyen para mañana el doble no circula, aunque no se respete. Mañana no circulan los coches con holograma 2. Tampoco circulan los coches que tengan holograma 1, cuyo último dígito numérico sea 0, 2, 4, 6, 7 y 8. Tampoco circulan aquellos cuya matrícula esté conformada solo por letras. Vamos a ver cuánto lo respetan. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que el rediseño en el espacio aéreo del Valle de México fue por seguridad nacional, que no fue por un capricho, y que el nuevo diseño, dice la autoridad, disminuye el gasto de combustible y el ruido, y que espera que sirvan por 50 años. Esta tarde hablé con el nuncio papal en México, el nuncio apostólico Monseñor Franco Coppola. Hablé con él sobre su inédita visita, la del viernes a Aguililla en Michoacán, tierra del crimen organizado. Monseñor Coppola me dijo que a este pueblo aislado de Aguililla le expresó la cercanía de la iglesia del Papa. Estamos atentos y los escuchamos, les dijo. Reveló que nunca temió por su seguridad y confirmó que no pidió seguridad especial. Dijo el nuncio apostólico que no fue a Aguililla a desafiar a nadie, sino para decirle al pueblo que no será abandonado y que la mafia, recordando sus orígenes italianos, florece en donde el Estado no está. Ahí está el mensaje del gobierno. La mafia, el crimen organizado, florece en donde el Estado no está. Y en Aguililla, y en esa zona, no hay Estado. El presidente López Obrador advirtió que los ministros de la Corte que no respalden la ampliación del mandato del ministro Arturo Salida como presidente de la Corte y la Judicatura, les dijo porque apoyan al régimen de corrupción, o sea, porque son corruptos. Así les dijo. El presidente dijo que la reforma será letra muerta si llega a la presidencia de la Corte un personaje, dijo despectivamente, del Partido Conservador. Y se mofó, se burló de las llamadas de atención del INE por hablar de temas electorales en plena veda electoral por campañas. Y entre risas y sonrisas dijo, si hablo de esto me pueden arrestar. Así, así se ostentó y pavoneó el presidente en la mañanera. Luego dijo que dejaba la investidura presidencial colgada en un perchero imaginario para seguir hablando de democracia. Así advirtió que seguirá hablando en las mañaneras de las elecciones. Morena separa de su grupo parlamentario el diputado federal Benjamín Saúl Huerta, acusado ya por dos menores de edad de abusarlo sexualmente en un hotel de la Ciudad de México. En Puebla otros dos menores lo acusan de lo mismo. Él es legislador poblano. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México ya prepara una solicitud para retirarle el fuero, para pedirle a la Cámara de Diputados que le quiten el fuero y procesarlo. Y la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena le suspendió los derechos partidarios. Esa misma Comisión de Honestidad y Justicia de Morena dio por muerto, así textualmente por muerto, a Basilia Castañeda, quien acusó y denunció a Félix Salgado Macedonio de haberla violado cuando era menor de edad. Esta Comisión de Honestidad y Justicia determinó el sobreseguimiento de una denuncia contra el guerrerense, contra Félix Salgado, al argumentar que Castañeda está muerta y el aspirante a la gubernatura de Guerrero ya no es candidato. Pero Basilia Castañeda está viva y sigue exigiendo justicia. ¿Cómo puede la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena decir que una persona está muerta? Eso ni en la Unión Soviética. El Tribunal Electoral confirma mañana la cancelación de la candidatura de Félix Salgado al gobierno de Guerrero por Morena y dará luz verde a la de Raúl Morón por Michoacán. También mañana el Tribunal Electoral reivindicará el mandato constitucional que prohíbe la sobrerepresentación que Morena y el presidente necesitan para mantener su mayoría calificada en la Cámara de Diputados. La Secretaría de Salud reportó esta noche, es lunes, 166 muertes por COVID, con lo que suman ya 215.113. Ya llevamos más de 215.000 muertes. Y reportó esta noche, 18.143 contagios, con lo que suman ya 2.329.000 casos acumulados. El presidente dijo que es falso que no se quiera vacunar a los médicos privados y que todos los que han atendido casos de COVID han sido inmunizados públicos y privados. No es así. Los privados no han sido vacunados. Y él se los dijo. No habrá vacunación prioritaria. Que nos esperen, que se vacunen con la edad. Y si no, usted consulte a su médico y pregúntele. La Secretaría de Educación Pública analiza regresar a clases presenciales en agosto. Vamos a ver. Enfrentamientos entre cárteles dejan ocho muertos en Camargo, Tamaulipas. O sea, las masacres que ya no había oficialmente en este gobierno. Ahí siguen. Ayer fue el segundo domingo más violento del sexenio, con 115 asesinatos en el país. Apenas dos menos que el peor, los 117 del 7 de junio pasado. Accionistas de Interjeta aprueban que esa línea entra a concurso mercantil. Es decir, se va a quiebra. Se la echaron. La actividad económica en febrero tuvo un crecimiento de menos punto 3 por ciento. Pero revisando las tasas de diciembre y enero, ligaron tres meses consecutivos, los últimos tres meses consecutivos a la baja. O sea, de cero crecimiento, de decrecimiento. Como fue todo el año pasado. Como fue todo 2019. En este gobierno no ha habido un mes de crecimiento económico. El viernes el INEGI dará a conocer el otro indicador. El crecimiento del PIB para el primer trimestre, cuando habremos crecido, según previsiones del subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, cero. Nada. Otro trimestre sin crecer. En los 53 meses de este gobierno, el saldo del crecimiento es negativo. No ha habido, le digo, crecimiento. En este momento, el dólar interbancario se está cotizando en el mundo en 1988. Y aquí en Ventanillas, esta noche se está vendiendo en 20 pesos con 21 centavos. Yo soy Joaquín López Dóriga. Esto es LópezDóriga.com. Y usted está informado. Gracias.